¡Con la manita arriba, con la manita arriba señores! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Para todos los amigos de Restaurantes Bancares! ¡Bienvenidos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, hay roves! ¡Ey! 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 ¡Sube! ¡Vamos, minato! Amor, mi corazón te pertenece hasta el final Después de conocerte ya mi vida no es igual Despierto por tu imagen tan pura y colosal Tus ojos son tan claros e inmenso van a arpear Tu boca palpitante, sonrisa angelical Que ya se me inventé, cual me quiere no pena ¡Juego dice! No, 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 más fuerte No, no, no puedo vivir sin ti 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 Y esto es Hermanos Efe Para bailar, para lanzar No sé Si te merezco o es pecado mi pasión A Dios yo le suplico ganar tu corazón Si existe algún castigo o si vuelvo yo a nacer Que me inyecte veneno para volver a fallecer Tu boca palpitante, sonrisa angelical Que nace en mi mente, cual me quiera un pena ¡Lo voy a decir! No, no, no puedo vivir sin ti Mi amor Para todos los enamorados con mucho cariño Quiero dedicar esta canción para tu amiga Leonela Que está de cumpleaños de parte de su hermano Piruco con cariño Para Leonela, mil felicidades, un saludo muy especial Los hermanos Efe dejen vivo ¡Se lo saben! Lo distinto y siempre Yo sé, yo sé, yo sé Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Yo necesito de ti Si me voy No te vayas Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Hoy necesito de ti ¡Lo voy a decir mi gente! Tú me sabes quién cuida Tú me sabes quién guía No lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu verdad ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Y en mi vida Dí el amor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido Por favor Y con las palmas ¡Las palmas arriba! ¡Hey! 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 ¡Ja, ja, ja! Y para qué, 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 qué? ¡Para ti también! Y arriba las solteras Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo sé muy bien tú, ser muy buena tu lector ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida y en mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Barrabás, amor, te lo pido por favor